Bueno, mi nombre es Joseph Chávez, soy un secretario de conflictos y organización del sindicato CITAC. Venimos saliendo de una asamblea donde los compañeros y las compañeras, a pesar de la represión que sufrimos el viernes, están dispuestos a seguir la lucha y a continuar luchando por su dignidad y sus derechos más básicos. Nosotros empezamos un proceso de huelga que busca no solo que se suban los salarios, no solo que los trabajadores estén asegurados, sino también que se respete la herramienta de lucha que han tenido sus compañeros y compañeras desde el primero de mayo del 2016, que es el sindicato. El despido de los dirigentes de la seccional, el despido masivo de afiliados al sindicato, hacen que esta lucha sea una mezcla entre compañeros que están despedidos, que son un 10% de los compañeros en la huelga, y la masa de trabajadores que siguen luchando por tener el respeto a los derechos básicos, el salario mínimo, por ejemplo, que es uno de los temas. Seguir la lucha significa que además de la valentía de poder afrontar la represión y lo que el gobierno siga queriendo mandar para acabar con este proceso, es el sostenimiento de la lucha. Durante estos días hemos recibido muchísima solidaridad de activistas, de luchadores en todo el país, de organizaciones que nos han permitido, después del tercer día de huelga, poder mantener los tres tiempos de comida a los compañeros. Pero bueno, ahorita tenemos una urgencia muy importante que es de seguir manteniendo los tiempos de alimentación en la huelga, pero también que los compañeros puedan llevar cuestiones básicas a sus familias. Aquí la mayoría de ellos y ellas tienen hijos, tienen adultos mayores en las casas, es gente que necesita no solo mantenerse aquí, sino saber que la gente en sus casas va a tener comida. Entonces, es un llamado a todas las organizaciones, a todos los luchadores del país, a todas las trabajadoras que quieran apoyarnos con recursos, con plata, mandarnos víveres para poder apoyar a sus compañeros y a sus familias y poder seguir sosteniendo la lucha. Como se dijo hace un momento, entre más represión recibamos del gobierno, entre más represión recibamos de la empresa, más lucha va a haber aquí. Y definitivamente nos estimos muy felices que a pesar de la experiencia que tuvimos el viernes, de ver policías con perros detrás de los trabajadores por entre los piñales, que hoy estén aquí los mismos detenidos y más compañeros, llamando a un grito de lucha y diciendo que esto se va a acabar hasta que no se resuelvan las exigencias que hace el sindicato y hasta que no se resuelva la situación que ya es insostenible para ellos. Son muchos acuerdos que hemos firmado con la empresa, todos han sido violentados, y es por eso que hoy estamos aquí en un proceso muy duro para todos nosotros, pero que definitivamente si sigue así de fuerte aquí y si sigue teniendo la solidaridad... No, que estamos preocupados por los sueldos que llegan, no alcanza para nada. Ya esta vez recibimos un pago de 56 mil, un rebajo de 12 mil colones de seguro. Ya, y en esta huelga seguimos y esperamos que nos colaboren con lo que puedan. Gracias. ¡Más represión! ¡Más lucha! ¡Más lucha! ¡Más lucha!